Nada más he conocido a una sola persona aquí en México, que pues asimiló mucho siendo un, pues digo no voy a hablar mal de él porque es un buen amigo mío, yo lo aprecio bastante, pero cuando él debutó como luchador era un fracaso, mil más caras. Sin embargo ese luchador que ha asimilado más deportivamente la lucha libre como deporte porque él se fue a Guadalajara a aprender todavía y estuvo como año, año y medio y lo aprendió. Cuando vino a México se presentó y ya era una persona ya lista para no. Entonces el luchador, lo vuelvo a repetir, el licenciado tiene que ser antes que nada un atleta y no conozco ahorita atletas que se hayan hecho de la noche a la mañana y el único más rápido que yo conozco es mil más caras y para mí es una cosa, en aquella época fue admirable.